Caliente En el 23 En el 23 No se puede estar tranquilo Te diré por qué Domingo a las 2 del día A la 1 o a las 3 A veces de madrugada A lo mismo al amanecer Se forma una rebata Para pa' que te juntan 4, 5, 7, 8, 9, 10 Y están gritando Oye A veces de azúcar Que nos estamos quemando Y no se sabe Que el fuego hizo fe Una mañana dormía Y con viento me tiré Con un grito que decía Ay, fuego en el 23 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 De la sierra bien Dicen que el fuego empezó a la sierra Ay, fuego en el 23 En el 23 Dale, dale, dale Me trazo a la sirena Porque si no la duda se quema Al fuego en el 23 En el 23 En el 23 Bombero al fuego Y sin el agua mama me quemó Al fuego en el 23 En el 23 En el 23 Caliente Un s agenda Un destino Un destino Un destino 해� integro De la sierra Una cloud Traляются 呢 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grave, grave! Que apague el fuego... ¡Y que lo apague! Que apague el fuego... ¡Y que lo apague! Y si no llega la bomba, lo apago yo Tráigale galeré, extinguidor, extinguidor Se apague en el fuego, fuego, fuego Porque no apague, yo me quemo Que yo no quiero morir en candela Yo no quiero morir en candela Se apague en el fuego, fuego, fuego Porque no apague, yo me quemo Se apague en el fuego Que esto es un infierno, yo me quemo Se apague en el fuego, fuego, fuego Porque no apague, yo me quemo Se apague en el fuego, 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 fuego Música Y si me piden candela Candela me voy a dar Pone ese caro bien duro, bien duro Candela por aquí, candela por allá Dale, 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 fuego a la candela Esa nena tiene fuego en los pies Como vacila, como vacila, como es Añaco, añaco se quema Bueno, Papo Luca quiere que cambiemos el coro Coro nuevo Sabemos que esta época no ha sido fácil Pero han sido las mejores navidades en muchos años Por eso lo que queremos es bendiciones Para Borinquen, para Añaco Para todos nosotros, cosas lindas Por eso de esta forma vamos a llevarle un pregón al todopoderoso Hablado Para que lo escuche de esta forma Así, 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 así Lo bueno se queda, lo malo se va Pero lo bueno se queda, lo malo se va Lo bueno se queda, lo malo se va Lo bueno se queda, lo malo se va Pero Papo era Peña Lo bueno se queda, lo malo se va Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero lo bueno Lo bueno se queda, lo malo se va Como decía abuelita mamá Lo bueno se queda, lo malo se va Con mi familia vamos a gozar Lo bueno se queda, lo malo se va Por Ingen, la tierra de Leven Lo bueno se queda, lo malo se va Lo que queremos es solo, solo bien Lo bueno se queda, lo malo se va Bendiciones para todo el mundo Lo bueno se queda, lo malo se va Pero pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' allá Bueno, ahora mismo lo que falta es mucha candela Candela, candela Candela, candela Juego, que venga loco de tu abuelo En la canta de tu abuelo El fuego empezó en el ruedo Juego, que vengan los bomberos Que vengan los bomberos, besitos y adiós Ya se quema tu abuelo Tu abuelo Juego, que los canciones de tu abuelo Mira, que yo no quiero morir En candela, yo no quiero morir Como caña el bicho Bueno, mi gente, muchísimas gracias Ya me invito con ustedes Oscarito, el tan loco Se quema Se quema Que viva la salsa Y en el aplauso para la sonora ponceña